Opinión Capital presenta En México hace tres años se aprobó la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Se reconoce a 40 millones de personas con una gran cantidad de derechos y se obliga a las instituciones a modificar su actuar. Se han creado instituciones, se han seguido modificando muchas leyes y hay compromiso ahora de gobierno municipal, del gobierno estatal, del gobierno federal para ir transformando la situación de tal manera que le sirvan a los niños que no les afecten en su vida. El camino por recorrer aún es muy largo y tiene una parada muy importante el próximo año. Hay cambio de gobierno federal, hay muchos cambios en los legislativos, en el legislativo federal, en congresos estatales y en muchos gobiernos locales también. Hay un reto importante para ser no solo legal, sino relevante políticamente, relevante socialmente, relevante económicamente la agenda de niños, niñas y adolescentes. No solo son el tercio del país hoy día, son también el 100% de su futuro.